Voy a ir un poquito más rápido. Hay una segunda persona sentada en la mesa. Esta vez no es Judas, esta vez es Pedro. Pedro es diferente a Judas. Pedro le hace una promesa. Le dice, Jesús, tú dices que te vamos a abandonar, pero aunque todos esos desgraciados te dejen solo, yo, yo, hasta la muerte contigo. Jesús, hasta la muerte contigo. Puedes contar conmigo, no te voy a fallar, te voy a demostrar cuánto te amo. Y le dice Jesús, ah, sí, me vas a demostrar cuánto me amas. Pues, Pedro, tengo que decirte que me vas a negar, no una, no dos, sino tres veces. Y aún Pedro se atrevió a decir, creo que te equivocas, Jesús. Ahora, querido hermano, ¿le has hecho alguna vez una promesa a Jesús para demostrarle tu amor? Y al llegar la noche has fracasado en el cumplimiento de esa promesa, en alguna manera. Me explico, tú le has dicho algo a Jesús al estilo de, Jesús, voy a orar más. Jesús, voy a ser más generoso. Jesús, voy a demostrarte cuán sacrificado soy. Jesús, voy a demostrar cuánto te amo de esta manera y voy a hacer esto otro para ti. Y al llegar el final de la noche ya has traicionado tu promesa, ya la has incumplido, ya lo has negado. Cuando eso ocurre, ocurre algo horrible, entramos en lo que yo llamo la vergüenza de una promesa no cumplida. Primero le hacemos una promesa basada en, Jesús, te voy a demostrar cuánto te amo. Y lo intentamos hacer con nuestra propia fuerza. ¿Y qué pasa? Fracasas. Y cuando fracasas, empiezas a experimentar como un sentimiento de culpa. Y para compensar eso, lo que haces es hacerlo una promesa mayor. Dices, te fallé en esta. Pero te prometo. ¡Te prometo! Además hay que ponerle dramatismo porque uno piensa así que Jesús le escucha mejor. Señor, te prometo que voy a hacer esto otro mayor. ¿Y sabes lo que pasa? Lo intentas, vuelves a fracasar, vuelves a sentir culpa y todavía dices no. Sé que te he fallado, Dios, pero esta va a la definitiva. ¡Te prometo! ¡Te prometo que no! Y es más, Dios, para que veas que siento el dolor por lo que he hecho. Durante este mes no voy a tomar la santa cena. Me voy a castigar a mí mismo. Y vuelves a fracasar. Y vuelves a sentir culpa. Y llega un momento en el que ese círculo vicioso colapsa. Y finalmente haces lo que hizo Pedro. Exiliarse. Esconderse de la presencia de Jesús. Por vergüenza de una promesa no cumplida. Yo sé muy bien de qué se trata esto porque yo luché en mi adolescencia muy fuertemente con la adicción a la pornografía. ¿Tú sabes en cuántos campamentos y congresos yo salía adelante al altar a hacerle promesas de que sería la última vez? Sería la última vez. Que sería la última vez. Yo te voy a demostrar que puedo vencer esto. Y una tras otra, tras otra vez fracasé en mis intentos. Lo sé muy bien. Por eso Pedro decidió exiliarse. Dijo, me voy a pescar. Pedro conocía demasiado a Jesús como para abandonar su fe. Pero se sentía demasiado avergonzado como para mantenerse cerca de él. No era como Judas. Pero Pedro no se iba a ahorcar. Pero iba a hacer algo que es grave también. Matar su propósito regresando a aquel lugar de donde Jesús lo había sacado. La barca. La barca no es necesariamente un lugar de pecado. Entiéndeme bien. La barca es un lugar de mediocridad. Pedro decidió exiliarse en un lugar de mediocridad. Jesús le dijo, sal de tu barca y te haré pescador de hombres. Pero Pedro dijo, voy a regresar a mi barca y haré lo que sea hacer bien. Donde no fallo, donde no fracaso, donde lo tengo todo controlado. Lo que me hace sentir seguro. Me voy a pescar peces. Y queridos hermanos, sé que ahora me estás entendiendo. Porque tú no te vas a ahorcar. Pero algunos de vosotros estáis regresando a vuestra barca. Regresar a vuestra barca es conformaros con ser espectadores de la resurrección. Cuando Jesús os ha llamado a ser proclamadores. Es un lugar donde os escondéis de la presencia de Dios. Porque os sentís avergonzados por no haber cumplido vuestras promesas. Sabéis, yo tengo algunas barcas. Solo te voy a confesar una. Una que sabe muy bien mi mujer. Los videojuegos. Cuando mi mujer ve que paso demasiadas horas en el videojuego. Que me mantengo con la bata, las zapatillas, metiendo horas en el videojuego. Me mira a los ojos y me dice, Etiel, ¿cómo están yendo las cosas? ¿Te estás escondiendo de algo? Todos tenemos barcas. No son necesariamente cosas pecaminosas. Pero son lugares donde nos escondemos. Son lugares de mediocridad. Lugares que nos hacen vivir una vida inferior. Al propósito por el cual Dios nos ha diseñado. Y hay algo de la barca. Pedro, esa noche no pescó nada. Yo sé que tú has ido a la barca buscando consuelo. Pero la barca no te va a consolar. No vas a pescar nada. No hay nada en esa barca que te vaya a ayudar. Ni las telenovelas. Ni Netflix. Ni ese café con las amigas. Ni irte de compras. Ni meterte en ese asunto. No, 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 deja de esconderte por vergüenza. Porque ahí no vas a pescar nada. Te va a dejar totalmente vacío. Ahora me encanta Jesús. Y por favor, escúchame esto. Porque esto es emocionante. Es tan emocionante. Que no puedo esperar para contarlo. Jesús va a buscar a Pedro en el lugar donde Pedro se había escondido. Lo llama. Y Pedro sale de la barca y se acerca a la playa. Y Jesús ha preparado una mesa para él. Unas brasas. Y encima de las brasas, un pescado. Porque hay cosas que Jesús quiere arreglar con nosotros en una atmósfera de intimidad. Comer juntos era un síntoma de intimidad. Ahora, en el Evangelio de Juan solo aparece la palabra brasas dos veces. Aparece la primera vez cuando dice que Pedro se estaba calentando en unas brasas y fue el lugar donde le negó tres veces. Y aparece por segunda vez en esas brasas que Jesús encendió para prepararle una cena íntima. Esas brasas le recordaban su traición. Pero ahora Dios iba a cambiar ese símbolo de vergüenza en un símbolo de esperanza. Porque no te has dado cuenta de Jesús. Jesús es experto de tomar esas cosas que nos recuerdan nuestros fracasos y convertirlos en señales de esperanza. Si había algo que causaba mayor vergüenza en el imperio romano era la cruz. Queridos hermanos, ahora llevamos cruces de plata colgados en el cuello. Si uno de la época de Jesús veía una cruz, se podía hacer hasta pipí encima. Era algo horrible. Una cruz era un símbolo de vergüenza, de exterminio y de crueldad. Pero Jesús decidió tomar el mayor símbolo de vergüenza de ese momento y convertirlo en un símbolo de esperanza. ¿Sabes? Hay algunos aquí que tienen vergüenza por un matrimonio fallido. Pero Dios va a convertir esa vergüenza en una esperanza y te va a hacer un restaurador de matrimonios. Hay gente aquí que fue adicta a la pornografía, pero que ahora Dios va a convertir esa vergüenza en un símbolo de esperanza y te va a ayudar. Vas a ayudar a otros a liberarse de la cautividad, de la adicción. Y podría hablarte de otros símbolos de vergüenza que Jesús convierte en símbolos de esperanza. Porque así es nuestro Jesús. Pero si hay algo, y esto es todavía mejor a todo lo que he dicho ahora, por favor, préstame atención. Es la conversación que Jesús tiene con Pedro. ¿Cuántas veces le negó Pedro? ¿Cuántas preguntas le hizo Jesús a Pedro? Tres. Pedro, ¿Me amas? Ahora, y esto lo podéis comprobar en toda Biblia de estudio interlineal que tenga palabras en griego. En griego existen diferentes palabras que en español se pueden traducir como amor, pero que tienen diferente significado. En primer lugar tenemos ágape, que es amor sin límites, sin condiciones. El amor que se entrega en sacrificio total. Ese amor que dice Juan 3.16, de tal manera amó, de tal manera agapó Dios al mundo. Es el amor sin límites. Pero hay otra segunda palabra en griego que es fileo. Fileo es un afecto, un afecto entre dos personas que se quieren. Se quieren en ese acuerdo, en, mira, como una especie de cariño, pero no es un amor sacrificado, no es un amor sin límites. Es, bueno, te doy esto mientras tú me das lo otro. Es fileo. ¿Alguien me está entendiendo? Al español lo podríamos traducir como ágape, amar, y fileo, querer. ¿Tú notas la diferencia entre decir a alguien te amo y decir a alguien te quiero? ¿Hay una diferencia, sí o no? Pues ahora presta atención a la conversación porque es fascinante. Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Me agapas? ¿Me amas con ese amor incondicional que puede llegar hasta la cruz, que puede morir por mí? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te fileo, tú sabes que te quiero, tú sabes que llego hasta aquí, que mi amor es insuficiente, que esto es lo que te puedo dar. Y Jesús le dice, cumple tu propósito, sal de tu escondijo y apacienta a mis ovejas como te he pedido. Por segunda vez, Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? ¿Me agapas? ¿Me amas con un amor sacrificado hasta la muerte sin límite? Y Pedro dice, tú sabes que te fileo, tú sabes que te quiero, llego hasta aquí, no puedo dar más, esto es la intensidad de mi amor, llega hasta aquí. Y Jesús le dice, sal de tu escondite, cumple tu propósito, apacienta a mis ovejas. Y la tercera vez, Jesús cambió la pregunta y dijo, Pedro, entonces me fileas, me quieres. Y Pedro dice la historia, triste porque esa vez le había preguntado si le quería, dijo Jesús, ni te voy a engañar a ti, ni me voy a engañar a mí. Tú sabes que te fileo, es hasta aquí donde puedo llegar, es lo que te puedo dar. Y sabes lo que dice Jesús, sal de tu escondite, cumple tu propósito, apacienta a mis ovejas. En otras palabras, lo que Jesús le estaba diciendo, Pedro, esto ya no se trata de cuánto tú me amas a mí, esto se trata ahora de cuánto yo te amo a ti. Mi amor llega donde no llega el tuyo. Yo no estoy esperando que eleves el nivel de tu amor, sino que yo estoy dispuesto a inclinarme de tal manera hasta encontrarte donde tú puedas llegar. Yo voy a llegar donde no llega tu amor. Esta relación no se trata de cuánto tú me vas a demostrar que me amas. Esta relación se trata de cuánto yo te voy a demostrar que te amo. Pedro, no se trata de tu amor, se trata de mi amor. Y cuando entiendas eso, Te prometo. Y aquí, esto es una bomba. Jesús profetiza a Pedro cómo iba a ser su muerte. Dice, Pedro, ¿te acuerdas aquella noche que tú decías que ibas a ser un mártir por mí, pero fracasaste? Te prometo que va a llegar un día que delante de reyes, delante del imperio, tú vas a morir por mi causa. Y yo sé que aquí no nos sentiríamos muy cómodos si alguien nos profetiza cómo vamos a morir, ¿verdad? Pero para lo que para muchos sería una mala profecía, para Pedro era la mejor profecía. Lo que le estaba diciendo Jesús es lo que no lograste con tus propias fuerzas, con la fuerza de tu propio amor, un día lo vas a lograr con la fuerza de mi amor. Vas a ser un mártir por mi causa, no volverás a fracasar. Y me he dado cuenta de que la única manera en la que yo fui libre de la pornografía fue cuando estaba tan lleno, tan lleno, tan lleno del amor de Dios. Que ya no necesitaba buscar en la pornografía mi satisfacción. Y algunos intentan librarse de su pecado diciendo, cuando lo arregle Jesús, ya me acercaré a ti. Y no entendemos que Jesús quiere que te acerques vacío. Y que Él te va a llenar, te va a llenar, te va a llenar de su amor hasta que ya no haya lugar en ti para buscar amor en los lugares equivocados. No sé si alguien me está entendiendo. Esa es la única, la única manera de morir por Jesús. Estar tan lleno de su amor.